Música Problema Algebra de Cil Página 75 Número 39 Un carnicero quiere vender una carne a 1.15 por libra. Tiene dos clases de carnes, una de 95 centavos la libra y la otra de 1.20 por libra. ¿Qué porcentaje de cada clase debe utilizar para obtener la mezcla adecuada? Primero, se asignará que se va a utilizar X de 95 centavos y 1 menos X de 1.20 la libra. Esto es así porque la base del diseño del problema es una libra. Con estos datos, se escribe la ecuación X a 95 más 1 menos X a 1.20 nos da una libra de 1.15. Se cancelan paréntesis para la primera operación de simiplificación. Luego se reacomodan los datos, teniendo en un lado los datos libres y en el otro los que tengan variable. Al simplificar cada esquema en los lados de la ecuación se obtiene 0.05 es igual a 0.25 por X. Se tiene la ecuación simiplificada. El valor 0.25 se quita y se pone a dividir en el lado izquierdo. Usamos quebrados para evitar usar decimales. Si simplificamos la división y obtenemos que un quinto de la mezcla debe ser la de 95 centavos, es decir el 20%, para concluir pasamos a la prueba. Un quinto, es decir el 20% de la mezcla es de 95 centavos, costando 19 centavos del precio de la mezcla. 4 quintos, es decir 80% de la mezcla, es de 1.20 la libra, costando 96 centavos del precio de la mezcla. La suma de ambos costos es una libra de 1.15 centavos. Mezclar de otra forma nos daría carne más barata o más cara. Un quinto, es el 20% de la mezcla. 4 quintos, es el 80% de la mezcla. Esto era la pregunta del problema y los datos, se obtienen al convertir los quebrados en porcentajes lo cual es un tema de la aritmética básica.